Según él, ha dicho que está borracha Pero no me lo pido, vamos El main no tiene gana porque Malice es bueno también Sí, pero él tiene los Malice Sí, encima si dice eso Yo estoy de acuerdo con vosotros, chicos Pero no es fácil, ¿eh? Es decir, Neely obviamente quiere que todas las partidas se jueguen, ¿vale? Lo cual es normal, es tu torneo Cuantas más partidas se jueguen, mejor No vienes aquí a regalar a Mingüins Pero en este caso, yo creo que la tendría que haber dado Bueno, entonces tenemos Celta contra Frankos, bueno, como era de esperar Voy a abrir apuestas para los que no la habéis puesto antes A Mingüin y no le quitan la hostilía a ninguno, claro Claro, claro, claro Yo creo que ese sería el mejor caso, exacto Y esta generación del mapa Están como en un lado siempre Bueno, Celta contra Franco Ay, ay, ay Y Franco sin este mapa en verdad no son malos Tomás así un torneo es una falta Respecto a la organización de los demás jugadores Estoy de acuerdo, te espío Ah, Neely le ofreció la Mingüin Neely ofreció lo que hemos dicho O sea, Neely dijo Vinchester, tú juegas con Celta si le eliges la Cibia Stark Y Stark dijo que él prefería perder la partida Que Vinchester eligiese italianos porque le iba a joder Ese game O sea, iba a tener Vinchester ventaja en esta y en el Mediterráneo Hola, tío, ¿qué tal? Yo no creo que esté borracho Lo que no sé es porque si Es decir, en ningún escenario Si estuviese borracho no lo pondría Y si no estuviese borracho Nunca pondría que esté borracho Como excusa Vaya campamento ha hecho la madre A lo mejor si está borracho Yo le hubiese elegido italianos, por supuesto Mira dónde va Stark Es que yo Nunca he jugado borracho Pero O sea, si ya me duele la cabeza jugando normal ¿Ha visto la empalizada? No se da cuenta Pero bueno Sinceramente esto tampoco es tan problemático Porque tiene el oro al lado Ya ha tenido que hacer telar para traer al aldeano Y mira quién está en casa ¡Toma! Druz rápido, ¿eh? También lo hizo la otra vez Esto le da igual a Vinchester Se va al medio y ya está Esto es un más gasto por parte de Stark Y Stark subiendo Está cogiendo piedra, ¿eh? Va a ir al medio Stark Va a hacer Ruz de torres o algo así Que no, que no, que no Si luego ha puesto O sea, Nily ha puesto Lo que ha pasado es esto Ya ha dicho Stark El alcohol ha sido lo que ha pasado No, no, se lo va a cargar, ¿eh? El aldeano va a caer Dos en piedra para Stark Bueno, uno ahora Y Vinchester ya ve a los aldeanos Y tiene que olerse el Tower Rush Puede ir ahí Va a poner puertas Stark Para evitar que le venga a las milicias Madre, esto es un montón de recursos Son 75 Más de 100 de madera se ha gastado Y no tiene mucha, ¿eh? Bueno, tiene cuatro más aldeanos Es posible que Vinchester se quede sin oro No tiene que ir al deanos Stark O sea, no tiene economía para nada ¿Qué tal cuando el T90 te gane la otra vez? Por ejemplo ¿Y tú cómo sabes eso? No, pero ahí no fue No, bueno, ahí va Había muy bebiado Pero era más porque no tenía mis teclas Justillo, eh Justillo ahí Pierde una aldeana Va a perder dos ¿La ha suprimido? Ah, es que no tiene telar Vinchester no tiene telar, eh Hace telar, hombre Ah, pero se han caído tan rápido, tío Joder, ¿cómo han caído los aldeanos? ¿No tiene telar? Saludos, que se ha traído Muchas gracias de nuevo por la suscripción ¿Eh? ¿Qué es el PR de las arqueñas piramitas? ¿El PR? Cuando leo PR me recuerda a Leic 3 En lo del... Que es el ranking, ¿no? Aquí tiene el enlace en bracket Pon exclamación NAC2 Wonder y te aparece Bueno, bueno, bueno ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pues lo que ocurre es que vale Star se va a tener que hacer torres en su base Porque Vinchester va a hacer una arquería Pero no tiene oro ¡Oh, Vinchester va a ir aquí! No me digan más Más tepis ¿Se va a hacer torres en su base? Está mirando oro ahí, eh Sneaky, sneaky No tengo como claro lo que hace Vinchester Ah, punto de resistencia Puede ser Sí, sí, puede ser punto de resistencia Ah, yo quería que Vinchester Digo lo mismo bien aquí Se compone a coger este oro Y sería buenísimo Otra torre para estar Además Star está haciendo todas las torres ahí Bueno, tiene aquí otra torre Y imagino que sale otra torre ahí Vale, Star va a tener un... Bueno, no, no va a tener tanto problema Tiene que empezar a coger frutas Vale, ¿qué va a hacer Vinchester? A lo mejor Vinchester está haciendo una arquería Digo, a lo mejor sube a castillos En vez de a ver si hace el campamento Vino aquí tiene dos sitios donde coger oro Lo cual ni está tan mal Está haciendo hombre de armas Va por la torre Pero esa torre está en rango, eh Yo creo que se está equivocando a Vinchester Sinceramente Esa torre está en rango de la otra Oh, está en rango Vaya mal gasto de Vinchester La ha liado Vinchester Va a perder la partida final Creo que se está encabezonando demasiado en el medio Vinchester Creo que tendría que haber Simplemente subido a castillos Intentar subir a castillos Hacer algunos arqueros Uy, uno garris Que diga, perdón E intentar subir a castillos Porque la economía de Stark Es malísima Vale, no está en rango Uy, el scout tiene El scout tiene un montón de vida todavía Le quedan 22 de vida Y Vinchester ha perdido el scout Uy, qué mala idea Necesita un lantero Vinchester Quizás haga otra torre aquí Vinchester No sería mala idea Uy, mira lo que viene por detrás Eso no te lo esperabas, eh La que le está liando a la Stark No me puedo creer que esto vaya a funcionar Sinceramente Bueno, va a perder una par de aldeanos ahí los dos, eh Uy, los Vinchester los ha salvado No, ha muerto una Pero ha perdido dos aldeanos Ha perdido dos aldeanos Stark Y uno Vinchester Y Stark está empezando a tener muchos aldeanos ahí De madera bajo estudio Pero ya tiene suficiente granjas para mantener la producción Creo que Vinchester se está equivocando Intentando ir demasiado al medio Eso le está beneficiando a Stark Si Vinchester obviase el medio Tiene muchos aldeanos aquí Stark Y no puede hacer nada en su base No tiene forma de defenderse Lo que digo Se está equivocando Vinchester Intentando ir al medio Porque Vinchester podía haber presionado La base de Stark Y luego coger la Venir y meter un castillo Stark está metiendo hasta el flechi, macho No, no, Vinchester tiene más uno Vinchester está atacando la casa Lo cual no es lo mejor Esa torre, no Esa torre la tiene que cancelar Vinchester ahora mismo O va a perder un montón de aldeanos ¿Por qué está intentando ganar el medio En feudal? No tiene sentido Lo mejor que puede hacer Vinchester Es eso O sea, la arquería no está mal Podría haber dejado a los hombres de armas Tirándola en paliza Que la hubiesen roto ya Y ir al castillo lo antes posible A ver Vamos a ver los lords La Vinchester ha conseguido Claro, lo que pasa es que está malgastando Muchos recursos Es decir Económicamente va mejor Vinchester O IVA Ahora ya no estoy tan claro Porque Stark tiene muchos aliados aquí Esta madera ya está empezando a ser No ser muy eficiente Pues va forward, eh Stark va forward Está intentando hacer la contra torre O sea, la torre ahí Para quitarle el oro a Vinchester Esto es buen movimiento de Stark Porque le va a obligar a Vinchester A hacer unidades Es que fijaos Stark sin hacer ninguna unidad militar Ha matado más que Vinchester Haciendo hombres de armas Haciendo garris Lo cual es obviamente Una buena señal Vamos a ver como pinta para Stark Bueno Stark Uh, está metiendo scout Stark Esto puede ser muy buen movimiento Porque si no se lo espera Le puede matar un montón de ganas a Vinchester Lo mismo que sorprende que pueda hacer scout Teniendo tres granjas Que tiene Bueno, tiene más Pero Realmente no son muchas Y este Me gusta como está La posición de Stark Ahora mismo Yo creo que Vinchester Se ha confundido un poco Aunque en este mapa Es muy fácil decirlo Obviamente Pero además Vinchester es que no se espera El establo Para nada Es decir Cuando vea cuatro o cinco scouts Aquí Le van a Le van a hacer daño Y mucho daño O sea Cinco scouts Si no te lo esperas Puff Mucha tela Porque claro Aparte con esto Le está distrayendo O sea Vinchester piensa Hostia Que viene por ahí Vinchester ya está empezando a subir Diciendo Bueno Pues suba castillos Y tal Bueno Stark Ve esa madera Uy Como vaya ahí La que le va a hacer Y ahí viene Uff Toma Ese le quedaba un golpe Y esa también Esto es buen movimiento Aparte de estar Vinchester va a perder Tres, cuatro, cinco Seis aldeanos menos Para Vinchester Uff Lo cual duele mucho Voy a salvar dos Ha perdido cuatro o cinco Pero está subiendo Pero está subiendo a los castillos Imagino que Vinchester va a jugar piquero a serio Lo que pasa ¿Qué pasa? Que tiene que presionar el medio Para que Stark No tenga piedra Para Para hacer un castillo Pero Stark Tiene la piedra de su base Porque Stark Va a subir a castillos Y va a meter una torre O sea Va a subir a la de los castillos Y va a meter el castillo A comprar piedras Oh Va a meter castillo Vinchester La cuestión es ¿Dónde le vas a meter Vinchester? No lo tiene fácil ¿A que no? Yo creo que el único sitio es aquí Aquí sería un sitio perfecto Eso sí Pero Uff Está mandando más aliados Imagino que utilizará estos también Tiene que mandar también el apoyo Tiene que mandar ahí Stark Que no ha hecho más scout Está intentando Ah No tiene más No tiene más Pero estas torres Como en guardia van A ver mucho No tiene control de mapa Bueno ¿Sabe dónde están los scouts? No sabía Si manda a los lanceros No está tan mal Y ahí va el castillo Este área puede ser muy bueno Fijaos que además Fijaos la línea de visión No le ve Porque si mandas un aldeano por aquí Diría Stark Hostias Le va a hacer contra torre Stark A ver si funciona Uhhh Que viene Que viene Que viene Contra castillo también Va a ser contra torre Está rompiendo el campamento Minero Quiere hacer la torre ahí No, no lo va a hacer Simplemente va a hacer Otro campamento minero Un cuadrito más a la derecha Vienen por ahí scouts Pero esos scouts No deberían hacer nada Ahora el problema Para Vince este Es que Mientras que recupera El medio Le van a hacer daño Esos scouts No tienen nada en su base Como pinchan Toma pinchazo Eh pues llega a esta torre Llega a esta torre Llega a esta torre A esa no Pero va a recuperar Mucho medio Este es el movimiento Que esto que ha hecho ahora Es lo que tenía que haber hecho Al principio Sin haber hecho Los guerrillas Sin haber hecho La mejora de hombres de armas Si lo hubiese hecho al principio Hubiese estado En una mejor posición Porque Stark Está cogiendo su oro Por alguna razón No, no No me hace la pena Pelar en medio El pedal Si, te retrasa mucho El otro ya lo viste Contra Contra el auto Porque además Si no tuvieses piedra En tu base Todavía Pero teniendo piedra En tu base Te hacen un castillo Y estás jodido El único Mira, la única vez Que me hace la pena Ir al feudal O sea, aquí al feudal Es cuando el otro también O sea, por ejemplo En el caso de Stark Le ha servido Le ha sido bueno Porque Vinchester ha intentado lucharlo Si el otro no lo lucha No te merece la pena O sea, sales perdiendo Vamos a ver Esos jinetes que pueden Hacer daño De momento Vinchester Que no está metiendo Piquero Castillo Muy bueno Por parte de Stark Porque le va a quitar Todo el acceso A oro Lo que tenía Que tenía No iba a ser El de pastas Por ahí Vinchester Está haciendo Más dos La economía De Vinchester Aunque tiene Carro de mano No le ha quitado Nada de vida A Vinchester Que tira las torres El problema Es que Stark Tiene acceso El castillo de Stark El mejor posicionado Vinchester No tiene acceso A nada A nada Puede hacer Un castillo Vinchester O sea, perdón Un castillo A serio Se ha haciendo Petardos Bortenero No tiene acceso Ni a piedra Que le vendría Muy bien Si no hubiese Me ha gastado Mucha piedra A serio Bueno, a serio Para Vinchester Aunque va a perder Un par de jinetes Stark Uy, se salva Jinetes Aunque le ha bloqueado Seguro que Stark Está haciendo taller Por ahí No, no está haciendo taller Stark va con los hachas Por ahí Es que la economía De Stark Pinta mucho mejor Monasterio Para Stark Siempre y cuando Vinchester lo mantenga Aquí está bien Pero en el momento Que Stark le vaya A la economía Vinchester no tiene Forma de pararlo Porque no tiene Centros urbanos Está acumulando petardos Stark haciendo Un taller Y a ver La catapultazo Uy, 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 uy Uy, ya sé que la han penado Claro, ¿qué pasa? Que fijaos Ah, Vinchester Pero la madera La tiene expuesta Lo está reparando El castillo Claro Esto puede repararlo Vinchester no Esa chabana Se van a hacer pupita Ya te digo Que se van a hacer pupita Pero buena, ¿eh? Pupita de la buena Mamma mía Tienen que apuntar Los hachas Split de hachas Split de hachas Ahí Yo creo que Vinchester se va a retirar Cuando pierda esto Si lo pierde, ¿eh? Sí, sí va a retirar Yo creo que Vinchester Está muerto Aunque tiene siete petardos Imagino que intentará Utilizarlos, obviamente Debería sacar un ariete Para mandarlo aquí Y que el castillo Ataca el ariete Porque hay veces Que no te das cuenta Y está pasando eso Me ha perdido Fijaos esto En las granjas Que ha perdido Vinchester aquí Mira, mira Como esplitean Los hachas Se le ha quedado La formación Oh, ha perdido Un monje Y va a perder Otro monje también Tiene 49 aliados Vinchester Yo creo que quiere Quiere ser El highlight Por lo menos Eh, pues el castillo Está atacando al castillo Ah, no Ataca un petardo Otro petardo Fuera Tres petardos No han chocado Dos que sí Van a chocar Pero no es suficiente Y GG Un fallo Ahí va a ir Para el muchestero Tres petardos Tres petardos